¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias animes 2022. Hoy vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de los japoneses y discutieron sobre los elementos más comunes de los openings. Un usuario de Twitter se volvió tendencia recientemente tras publicar una colisezun en donde recopiló los glitch en las secuencias de apertura, es decir, aquellos momentos que más comunes se utilizan en las secuencias del opening de las series o animes. La publicación llegó también a un popular foro de comentarios en Japón, donde inspiró opiniones como, por alguna razón las sesiones de Steam Deck son jodidamente comunes. Vamos a ver el siguiente comentario, el opening de Tezagure Bakutimo no cumple con todo lo mencionado, si no mal recuerdo. Y otro comentario que dice, creo que algunos también hacen algunas peleas en una colina y después van bajando. Y así sucesivamente hay bastantes comentarios hablando acerca de los openings, o sea, cada anime tiene diferentes openings. Y ahora cambiemos de noticias, vamos a hablar acerca sobre Japón. Japón es el país con mayor número de reportes a cuentas de Twitter en el año 2021. El portal japonés Ahachi Digital publicó un artículo señalando que en el año pasado Japón superó por un año consecutivo a los Estados Unidos respecto al número de solicitudes de divulgación de información de los usuarios de Twitter por parte del sector privado. Existe un movimiento creciente en Japón para denunciar las publicaciones anónimas en las redes sociales que columnian y difaman a otros, elegando el victimismo. Según el mes reciente informe sobre transparencia pública por las empresas estadounidenses, Twitter a finales de enero, Japón fue con la diferencia del país que más solicitudes de divulgación de información recibió del sector privado. En Japón en los últimos años se ha producido una avalancha de casos que exigen la revelación de la información de usuarios de Internet para que paguen por sus acciones y esto parece reflejar esa tendencia. ¡Gracias! ¡Gracias!